¿Qué es el club democrático? Hoy con los dos locales de frente alquilados, me llamó la atención, eso determina que los clubes sociales tenemos la obligación de reconvertirnos o de transformarnos o de adaptarnos a este nuevo tiempo, sino el riesgo de desaparecer es importante. De hecho, le ha pasado a muchos clubes sociales del Uruguay y la responsabilidad también de la comisión directiva de nuestro club es esa, tratar de adaptarse a estos tiempos sin dejar de funcionar como un ámbito social, tratando siempre de priorizar al socio, de generarle algún beneficio al socio en lo que significa, por ejemplo, el arrendamiento de salones para eventos familiares próximos de menores de 18 años del lucro familiar. Y bueno, y que también no deje ser el club el centro de eventos importantes de esta comunidad, eventos sociales y culturales importantes. Y ese es el desafío. Seguramente en el correcto de estas horas estaremos firmando un convenio, un contrato con la institución de Tacuarembó, los efectos de que parte del club se destine a eso, como le pasa a muchas instituciones sociales, sin perder de vista la necesidad de tener en el local, en el edificio del democrático, un salón de fiestas, de eventos, de jerarquía, con las mejores condiciones posibles para que el socio y aquel interesado en hacer un evento, una fiesta, tengan en el club democrático un excelente lugar. Ese es el desafío que hemos asumido y que, bueno, que a partir de esta nueva realidad que viviremos, refuerza de alguna forma el compromiso. Jorge, hablaste de un detalle fundamental, el alquiler de los salones para diferentes fiestas. Hoy, ¿cómo es que está diversificado el mercado? Hay diferentes competencias. Seguramente es algo difícil para mantener una gran institución, también para acoplarse o estar dentro de competencias, lo que son los precios. Sí, hay una cantidad de, es verdad, sí, hay una cantidad de instituciones, de clubes, de locales, de fiestas. Eso ha modificado los precios. Pero, bueno, el club democrático también tiene la ventaja de estando en el centro de la ciudad con esta condición de no poder consumir alcohol. Bueno, genera un beneficio, ¿no? También se hace caro a veces tener que ir a una fiesta lejos de la ciudad en la cual, si vas a consumir alcohol, bueno, tenés que, tenés un sobrecosto que en el caso de los clubes que estamos como el democrático en el centro de la ciudad, no genera un beneficio. Sí, ese es un desafío. Obviamente es una realidad con la cual coexistimos todas las instituciones, ¿verdad? Y a nivel de socios, ¿también se piensa efectuar alguna campaña especial? Tomando en cuenta porque nosotros vemos en las diferentes instituciones que son, que tienen sus años y sus trayectorias, que también lo acompañan mucha gente mayor. ¿Puede existir algo de eso? Porque también mucha gente se asociaba, tomando en cuenta que venía la época de fiesta y para acceder a algún tipo de descuento, también accedía a lo que es la sociedad en la institución. ¿Qué se piensa en relación a eso, Jorge? ¿Qué no podés comentar? Eso sucede, sucede ya hace unos cuantos años, de que al socio le otorgamos un beneficio en los alquileres de salón, de salones y de la barbacoa del fondo, en función de la antigüedad. Hasta el 50% de costo se puede bonificar en términos de determinada cantidad de años de antigüedad como socio. Ese proceso continúa así porque, en definitiva, los clubes necesitamos continuar brindando un servicio al socio, incorporando, más allá de que hoy la masa social no te mantiene el presupuesto de la institución, tener socios siempre es importante, además de obviamente tener en los salones principales, en el caso de los clubes sociales, en condiciones de ser alquilado por quien desea allí hacer una fiesta. Y también observamos, Jorge, como cooperativista te digo, que hemos efectuado ya muchos beneficios en el Club Democrático, que también debe ser preocupante no tener tantos eventos deprivados como existían antes, por los sobrecostos que hay, por la gran exigencia. Digo, y también estamos hablando de las cooperativas que, en su momento, también grandes aliados del Club Democrático. Sí, 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 hemos sido sede de eventos importantes organizados por las cooperativas de vivienda, por gente del carnaval, que ha sido parte también importante, que nos interesa siempre que estén. Pero bueno, también convengamos que sí, que los tiempos han cambiado mucho, y además de la sociabilidad, del nivel de sociabilidad del individuo, a la hora de juntarse con amigos, con barras, en un club social eso ha cambiado, pero también la organización de eventos significa, hoy lo tenemos claro, nos cuesta mucho, también a nosotros. Tiene un sobrecosto importante, cubriendo una cantidad de nuevos tributos que hay que abonar a la hora de hacer un evento, que sí, que lo hace muy difícil, que es más costoso, por lo tanto, bueno, de alguna forma nos tenemos que poner selectivos, y a la hora de establecer precios, bueno, también acordar, ser justos en cuanto a la necesidad de esa institución, de esa cooperativa, a esa agrupación de carnaval, de hacer el evento a un precio razonable.